Vamos a ver en TikTok, a ver qué nos encontramos en estos momentos. Vean lo que está pasando con el West, bro. West Call. Noticia de última hora, el influencer colombiano West Call afirma que no existen mujeres bonitas en El Salvador. Es decir, el peor país, es que no puedo decirlo así, pero le voy a decir donde yo he visto menos mujeres, donde no he visto ni una sola mujer. Eso es verdad, así. Papi, vean, yo la verdad nunca la había pasado tan mal, con todo respeto, socio, ¿verdad? Parce El Salvador. Ay, socio, vean, yo fui con Carlos y nosotros hicimos una apuesta desde que llegamos. El que da una mujer linda, primero gana. No fuimos y nunca vimos una. Nunca. Pille, pues, yo terminé con una colombiana. O sea, fue la única mujer linda que vi cuando fui, me la acerqué a la colombiana. Ya, esa fue la única. La única, socio. Una cosa impresionante, güey. Jamás en mi vida yo había vivido una experiencia. Bro, pero es que, o sea, creo yo que las únicas que se están ofendiendo, pues, son las feas, güeyón. Pues, obviamente, si hay mujeres salvadoreñas, güeyón, que son, o sea, ricas, güeyón. Que están muy ricas. Y, pues, nada, pues, este man tiene su opinión. O sea, cada quien tiene su opinión. Pero sí, si hay mujeres en El Salvador que son ricas, güeyón. Uf, yo he conocido mujeres en El Salvador que son ricas y saben cocinar. O sea, yo sí creo que se pasó. Se pasó, pero, pues, hey, cada quien tiene su opinión. Ya, tan horrible, güeyón. Ay, Diosito. Ahora resulta que Wescol no se arrepiente de haber limitado a las mujeres de El Salvador diciendo que no hay ni una bonita. O sea, así es, mi gente, solo escuchen. Yo no me arrepiento, pero de nada. Porque cuando yo fui a El Salvador, yo no vi mujeres lindas. Ya, eso fue lo que yo dije. Y no me arrepiento de nada. Yo no voy a cambiar mi pensamiento y lo que yo vi simplemente porque me están funando. Y es algo estúpido. Porque a mí me están funando por una opinión. Ni quiero una opinión, por un gusto. Me están funando por una. Ey, ¿sabes qué? Este man tiene razón. O sea, lo están funando. ¿Por qué? Porque dijo su opinión, güeyón. Y, pues, nada, pues, hey, ¿sabes qué? Yo también tengo mis opiniones, güeyón. Pero yo sí creo que las salvadoreñas están ricas. O sea, si hay muchas salvadoreñas que son muy bonitas, güeyón. Obviamente, no todas. Como en cualquier país. O sea, si hay mujeres que desafortunadamente no tienen lo suyo. Pero si hay muchas mujeres que están bonitas. O sea, papi, eso es en cualquier país. Porque yo dije que a mí no me gustan las mujeres de El Salvador porque no vi ninguna linda. Entonces, básicamente, ahorita, para la gente, los gustos míos tienen que ser los de ellos. Yo no, a mí no me tienen que gustar todas las mujeres. Y, pues, bueno, déjeme decirle un par de cosas a este tal Westcott de hombre a hombre. Nadie te está juzgando a ti porque no te gustan las mujeres de El Salvador. Así que no te hagas la víctima. Te están criticando por tu manera tan bárbara de expresarte. Tu manera tan horrible de denigrar a las mujeres y a un país entero. Porque aunque no te des... Ey, pero yo creo que sí, que Esteban lo pudo haber dicho de una forma más adecuada. También yo lo veo por su lado. O sea, Esteban lo dijo sin pelos en la lengua. Y, pues, eso se respeta, weón. No todos lo harían. Especialmente estos días que todo el mundo lo critican a uno por cualquier cosa, pa. La manera en que dijiste lo que dijiste deja claro que eres un hombre que solo valora a las mujeres que crees que son bonitas. Y, pues, aquellas que no lo son bajo tu criterio no merecen respeto. Porque decir que no te gustan las mujeres de El Salvador es una cosa. Pero luego decir que a raíz de eso tu experiencia en el país fue horrible y de lo peor en tu vida. Es totalmente asqueroso y solamente fomenta el odio y la discriminación. Ey, lo que acaba de decir Esteban, en eso sí estamos de acuerdo. Porque tampoco uno va a un país, es a hablar con mujeres, weón, o a ver cómo están las mujeres. Uno va a disfrutar, a conocer el paisaje, cosas así. Ya al decir que uno va y no ve a ninguna mujer bonita, ya es otra cosa. Si se pasa un poquito, pero... Ey, cada quien.